Buenas tardes profesor y compañeros, hoy vamos a hablarles sobre técnicas de relajación para controlar la ansiedad y el estrés. Como muchos de ustedes ya sabrán, tengo ya unos años trabajando en lo que es el fitness, y dentro del fitness, con los usuarios que acuden al gimnasio, además de trabajar lo que es el físico y el rendimiento, también nos llegan muchas personas para controlar su estrés, para controlar su ansiedad, para sentirse más relajados o simplemente para irse al gimnasio a entretener con otras cosas. Por eso utilizamos este método, el entrenamiento de pesas, para controlar el estrés. En este momento estamos en una temporada en la que no hay gimnasios abiertos, entonces tenemos muchos usuarios que llevan ya alrededor de dos meses sin acudir a los gimnasios. Estuve dialogando con bastantes de ellos y la mayoría resulta que sí están teniendo cosas adversas. Además de estrés y ansiedad, muchos están sufriendo de reflujo, de acidez, de gastritis, de colitis, etc., por el mismo hecho de permanecer en su casa encerrado. Nosotros pretendemos trabajar con ellos en el entrenamiento de pesas. Vamos a entrenar simplemente un entrenamiento de adaptación para volverlos a incluir y ver qué beneficios tienen. Les vamos a mostrar un poco del entrenamiento que trabajamos con uno de estos usuarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! La sensación es que tengo en el techo, no me atan como yo. Nosotros es así, pero yo. Con la que me voy a sonreír. Con la que me mando la misma alternación. 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 Gracias. Gracias. Gracias.